Por tirar las pedradas al reloj de la plaza O piroflex y en billetes de guía Por aguantar decir adiós a los trenes Bailar en las verbenas a ratos Por encender el ventilador de los aplausos El tobogán de su piel de manzana Sobrevivirá la última canción Que te canto Ayudis por atreverse a lanzarlo A los que me enseñaron a bailar con el diablo El orgullo de este oficio Probar por si no vale No ganó De los que hay hambre Que siempre se quedaron Los que siempre se quedaron París apuntan heridas de mis escenarios La falda corta que despedía mis fracasos Yo la reino algunas veces Mientras vivo No sos vos Mi hermana Salamago Al que teñe las llaves Del patio Me clara de ciertas los premios Me educarás Me acabe el paraguas Cuando yo creeré Así Yo No sos vos Mi hermana Salamago Salamago A los que me enseñaron A bailar con el diablo El orgullo de este oficio Probar por si no vale No ganó De los diantes Los que siempre se quedaron Los que siempre se quedaron Los que nunca se marcharon ¡Vamos! Gracias ¡Vamos! ¡Vamos!